Hoy, a esta hora, se están haciendo las entrevistas para escoger el nuevo registrador nacional del Estado Civil. El periodo del cuestionado Alexander Vega por fin termina. Y la crisis de legitimidad de la institución electoral es dramática debido al comportamiento del señor Vega. Han pasado varias cosas. Por un lado, las fechas de las pruebas se cambiaron. Y hay quienes dicen que eso es para habilitar a unos inhabilitados. Porque la explicación de por qué se cambiaron esas pruebas no es del todo clara. También se han hecho acusaciones a las pruebas y eso ha cambiado la gente de posición. Y se había pedido que lo que hoy, de las entrevistas de hoy, fueran públicas, cosa que no pasó. La petición en la vida de autonomía y respeto a las altas cortes, a los presidentes y presidentas de las altas cortes, es que pensemos en Colombia, que no repitamos lo que pasó en los últimos cuatro años y que respetemos la meritocracia, el conocimiento técnico. O sea, que elijamos una persona independiente del mundo político que conozca el derecho electoral. Para que todos los sectores tengamos garantías en las próximas elecciones.